Con el programa Michoacán a Toda Máquina, impulsamos la tecnificación y haremos aún más productivo al campo michoacano. Este año entregaremos mil tractores en beneficio de 3 mil productores en promedio. Nos va a beneficiar porque así tendremos maquinaria para poderlo utilizar. Es el programa más importante en su tipo en la historia del estado. Que van a sembrar más cosas y va a producir más. Siento que Michoacán va a progresar. Michoacán está en ti. ¡Gracias!